Ya, sí, ya Fili,ỉ, Ya, sí, Rafa... Ya, sí, ya Fili,ỉ, Ya, sí, Ya, sí, ya Fili,icamente... Ya, sí, ya Fili,í, ya, sí... Ya, sí, ya Fili,í, ya, sí'm going to be a hell, Trilla, sí y ya Fili,í... Pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde. Yo lo que estoy ruleta de casino, panito, hoy ruling, eh. Pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde. Que lo que se pone ruling que esta noche estoy en alta. Los perros de los pies, la muña que nos falta. Los tigueres que matan, le tengo la vaina cuarta. La popi quieren vivir trito porque se reparta. Uno anda en bailanteo, las nueve nebuleo. Tú no vas a choca conmigo, yo vaqueo, tú vaqueo. Una ni dame la señal, que uno frena donde sea. Y uno agarra y se vacía cuando se pone un truquita. Así que a mí me aguda, me pongo igual que ella. Se anda muela, a mí me aguda la misión, en vez de eso. No hace su deli, hey, sé que toco. No lo prendes, que hay en la misma frecuencia. Ya, ya, sí, 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 ya. Hoy se rapa. Pa' dónde, 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 yo estoy a lo que tú digas, ¿eh, qué fue? Pa' dónde, 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 ¿dónde la vuelta, manito? Y que lo que me cambio, domingo de amor no lo unquince pa' pasar los cambios Quiteo de la calle mi loco yo no lo cambio Los perros de los pillos no los preto ni los cambio Y que lo que me cambio, domingo de amor no lo unquince pa' pasar los cambios Quiteo de la calle mi loco yo no lo cambio Los perros de los pillos no los preto ni los cambio Ya, sí, ya, sí, ya, sí, rap, ya, sí, 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 ya ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué es lo que me cambio? Ay, patrón, yo lo que quiero, yo lo que te lo voy. Tengo pila que no me vas linda. ¿Cómo vas a hacer? Dale que te dio, dale que te dio, dale que te dio, dale que te dio, dale que te dio.